Bueno, muy bien, vamos a tomarnos un recreo de este día tan difícil de viernes para entregar una noche de amor en el... Sí, con Juan Luis Guerra de fondo, que es una... Bien, la consigna de hoy tenía que ver con un reencuentro, gente que... Con un reencuentro. Con un reencuentro. Para ir al Dizor. Al Dizor, ¿eh? Marcela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás María? ¿Cómo andan? Bien. Hola Marcela. Se quedó... Sí, se quedó ahí. Se quedó perplejada. Contanos qué reencuentro, qué reencuentro estás por promover, Marcela. No, les cuento un poco, tengo 46 años y el año pasado me separé después de 20 años de matrimonio y cuando tuve un poco de coraje empecé a indagar por las apps, conocí a alguien, 10 años, más chicos que yo. Bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. Hermoso. Bien ahí. Muy bien. Sí, totalmente, bien ahí. Es todo lo que está bien. Es esto. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Chucha, Marcela! Pero los encuentros son muy, muy poquitos, entonces... ¿Cómo poquitos? ¿Por qué? ¿Por qué son poquitos? Porque somos de ciudades distintas y todo, entonces se complica. ¿De dónde? ¿De dónde son? No, no demos tanto detalle. No importa. El día de hoy requiere menos detalle. Claro. Me gusta. Seguime. Para que el reencuentro suceda. Claro, lo único que te tengo que preguntar es si tenés... ¿Vos tenés hijos, Marcela? Así es. Ah, claro. ¿Y 36 tiene hijos? ¿Jóven no? Eh, sí, también. Ah, bueno. Pero bueno, la idea es poder tener un encuentro después de tanto tiempo. Muy bien. Escúchame, ¿te separaste hace...? Un año. Un año. ¿Y esto viene hace...? Unos meses. Seguro rápido. Muy bien, Marcela. La parte de la sonapada... Muy bien. Hay que salir. Hay que salir del agujero interior. Sí, sí. Totalmente. Hay que volver a la movilidad. Grande, Marcela. Se vuelve a las pistas en un momento determinado. Bueno, me encanta, Marcela. Y además se te escucha muy contenta. Sí. Totalmente. ¡Epa! ¡Epa! Bueno. Ven ahí, ven ahí. Estás para ir al Deezors, ¿eh? Carolina, ¿está también? La cervecita del postre. Ah, papá. El bombón, el postre, todo tiene Marcela. Sí, bien. Carolina. Hola, María. ¿Cómo estás? Hola, equipo. Hola, Carolina. Hola, Carolina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, te cuento un poco mi historia. Bueno, algo parecido. Yo tengo 44 años. Cuando era más chica, los 17, 22, iba para Capital, yo de zona sur, pero venía mucho para Capital, iba al boliche St. Thomas, ahí en Caballito. Y, bueno, siempre nos veíamos con un chico que también iba más, cinco años más grande que yo, pero siempre había algo, digamos. Yo estaba de novia, él estaba de novio. Mira, el inoportunismo, el inoportunismo, claro, siempre. Me convocan tanto estas historias. Pero, ¿viste? Son esas, nada, que te mirás y decís, me lo como. Claro. ¡Apa! ¡Epa! ¡Qué sutiles tú diste! Me encantan los días que nos llaman mujeres. Sí. Y, bueno, nada, pasó que pasó el tiempo. Bueno, él hizo su vida, yo la mía, se fue para España. Y, bueno, nada, dos hijos él. Yo tuve una nena también, es chiquita, tiene siete años, pero me separé hace un año y medio, más o menos. Bien, bien. ¿Cómo bien? ¡Oh, bueno! ¿Sabes qué pasa? Ahora bien. ¿Sabes qué pasa? Me ha parecido traumático para el caro. Y, bueno, y mis amigas me decían, bajate la aplicación, bajate Tinder, bajate... Ah, dale, bajate la aplicación, dale. No quería saber nada, porque me rehuso al tema de las aplicaciones. Bueno, tanto me insistieron que me lo bajé. Pero, claro, sí. Siempre una amiga te va a hacer una aplicación. Sí, sí, sí. Y un día, bueno, haciendo, macheando, digamos, lo encuentro. ¡Ah, me lo machando! ¡Opa! ¡Apa! ¡Apareció! ¡Mira, estaba ahí! ¡Ah, dijiste el del boliche, caballito! ¡Mira, ahora me lo vengo a encontrar! Y apretas un botón y arriba una cita con el Tinder. Eso no se deja pasar. Estas aplicaciones son mágicas. Pero no está en España ya, nuestro amigo. Claro. Ah, ¿está en España todavía? No, bueno, el tema es... Empezamos a hablar, eso fue hace unos meses. Empezamos a hablar. El Pedamat también me reconoce. Así que empezamos a hablar y, bueno, él también se había separado. ¿Y? ¿Al collano, al collano? Al collano, al collano. Así que, bueno, ahí estamos. ¿Pero no está en España o está en España? No, ahora va y viene. Ok. Ah, mejor. ¡Reencuentro! ¡Pijo! No, es un reencuentro. Sí, sí, sí. Claro, mejor porque es más fugaz. Y te lo llevarías al Dizor, entonces. ¿Cómo te lo llevarías? ¡Telo! 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 ¿Cómo te lo llevarías, no? Tiene dos cochereras, cada uno puede ir por su lado. Claro, tal cual. No, igual él está separado, ¿todo bien? Todo, todo legal. No, si estuviera justo también. Todo legal, todo legal. No hay problema. ¡Viva el rostro carajo! Bueno, y acá llamó Julia también, ¿eh? Peleando por su reencuentro. ¡Ay, trae mujeres! ¡Vamos Julia! Hola, María, ¿cómo andas? Hola, Julia. La Julita. ¿Todo bien? Sí. Bueno, les cuento un poco mi historia. Por favor. Cuando llegó la pandemia, yo soy profesora y me puse a hacer talleres online. ¡Ay, mi colega! De poesía y, bueno, en uno de esos talleres se anotó una chica y empezamos a trabar mucha buena onda, a trabar amistad. Pasamos al WhatsApp y... ¡Epa! ¡Ah, de alumna! ¡Epa! Era una alumna mía y la verdad que yo nunca, nunca me había enamorado de una chica. Así que fue... ¡Ah, mirá! ¡Mirá! 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 Y la verdad que fue muy intenso porque en el medio del aislamiento, vernos y todo eso era terrible. ¿Qué edad tenés, Julia? Yo tengo 36 años. Y primera vez con una chica te enamoraste de esta alumna. Sí, en el 2020. Así que la pandemia... Bueno, y nada, tuvimos un romance re intenso durante siete meses, casi ocho. Muy bien. Bueno, de muchísima intensidad, de mucho amor. Imagínate. Y un buen día, un buen día ella me dijo que, bueno, que ella tenía que ser sincera conmigo, que estaba todavía muy enganchada con su relación anterior. No, no puedo creer. No, hay que ser sincera. No, pero más siete meses más tarde no se vuelve. Ah, no, dale. Bueno. Sí, fue muy feo, me rompió el corazón, estuve muy triste. No, Juli. Bueno, hasta le escribí un libro de poesía a ella, iba modificándole todo eso. Y ahora querés ir con el diso a ver si es tu carta ganadora, vos creés que tenés chances. No, ya se reencontraron, capaz antes o no. Hace unos meses ella me vuelve a contactar, diciéndome que, bueno, que en realidad nunca me había olvidado, que, bueno, que había quedado pendiente entre nosotras algo. Y, bueno, la verdad que es difícil porque ninguna de las dos quiere un formato de pareja, pero sí hay mucho amor y, bueno, quizás... Ah, le tienen que dar el formato a ser. Una noche de amor en el diso, las lleva. Bueno, me encantó, me encantaron todas estas historias. Nos va a costar un montón el esquema, quiero decir. Marcela se separó después de un largo matrimonio, le entró a la app, tiene un pibe diez años más joven, se dio un lindo... Se está comiendo un pibito, sí. Carolina reencontró en una app también, ¿eh? Un viejo amor, ¿eh? El va, viene de país, es una historia de mucho desencuentro, con lo cual un encuentro le vendría bien. Y Julia se enamoró de la alumna en un taller, primero la dejó con el corazón roto y ahora volvió. Sí, en su primera relación que se dio cuenta que estaba con una chica. No hay que definirse tampoco, se enamoró en este caso. No, no, está bien, pero estamos contando la historia de cada una, fue parte del argumento de ella. Pero es una cosa increíble, la persecución que hay. Yo voy a votar por Carolina. Carolina, bueno, el amor adolescente del boliche de caballito. Exacto. El español. El español. Sí. Yo voy a votar por solidaridad gremial, me encantan las tres, pero voy a votar por Julia, por docente, porque sé lo que cuesta pagar un telardo, así que... Pagó, Julia. Yo voy a votar a Marcela porque me encantó. Que le dé rienda suelta con uno diez años más chico. Todos tienen uno hasta ahora, ¿eh? Y te queremos ver a vos con uno diez años más chico. Diez años más chico. Bueno, yo voy a votar a Julia porque además le escribió un libro de poemas, le rompió el corazón y quiere volver, así que vamos con Julia. Está muy parejo esto. Yo voy a votar a Carolina porque esa cosa de cuando era chica que iba a bailar y se reencontró con él que pasaron veinte y pico de años. Esto se está poniendo tremendo. Dos, dos, uno. Leo, yo ya sé a quién va a votar, Leo. Es obvio a quién va a votar. Hola. Hola, Leo. Sí, yo voy a votar a Julia. Muy bien. Sí, a Julio. Si eso no es amor, a mí me conmovió completamente. Ya está. Bueno. No, no, ya había hecho un poeta. No, ya está. Julio, Julio. Ya igual casi que Julia se llevó el premio. No, ¿por qué? Marcela quedó con uno solo. Julia, Julia. Muy bien, Julia. Julia porque hay que apoyar a las parejas. Bueno, Marcela, te mando un beso grande. Todo muy bien. No, no, ¿qué? Abrazo, abrazo. Abrazo. Carolina, beso grande. Suerte ahí. Dale, gracias. Suerte con el muchacho de la secundaria. Reina la. Gracias. Y Julia, bueno, acá te vas al Dissorts, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Vamos, Julia, dejá la vida, ¿eh? Con la misma intensidad que dijiste que fue el domancés, ¿eh? Bueno, gracias. Y se olvide de esa otra relación. Dale, Julia, conquiste. A escribir las primeras páginas de este amor. Ay, muchísimas gracias. Perdón, y con Guido corazón. Con Guido corazón. Qué pesado. Con Guido corazón. Claro, de fondo. Un beso, Julia. Un beso grande, gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ahí, entregamos el amor. 8.53 de la mañana. Hay que ver qué canción de Guido corazón elige. Porque viste que el tema de ella... Hay de todo. No, porque el tema de la poesía, a veces las canciones de Guido corazón son un poco complicadas. Hay poesía en esas canciones. Bueno, vamos a nuestro breve recorrido.